Hoy llega salud y educación para mi gente de todo corazón Con el licenciado Bayron Arriaga y el partido de la UNED Serán beneficiados si el partido de la UNED Y Bayron Arriaga y Sandra Torres y el partido de la UNED Proyectos sociales regresarán con Sandra Torres y Bayron Arriaga Un licenciado que siempre ha apoyado a aquel amigo necesitado Y el partido de la UNED Y Bayron Arriaga y Sandra Torres y el partido de la UNED Nunca se acaba Y el partido de la UNED Nunca se acaba Y Bayron Arriaga Nunca se acaba Y Sandra Torres Nunca se acaba Y el partido de la UNED Nunca se acaba Recuerda que este 6 de septiembre Lleamos al licenciado Bayron Arriaga A la alcaldía de mi bello San Antonio Y el partido de la UNED Y el partido de la UNED Nunca se acaba Y Bayron Arriaga Nunca se acaba Y Sandra Torres Nunca se acaba Y el partido de la UNED Nunca se acaba Hoy llega salud y educación Para mi gente de todo corazón Con el licenciado Bayron Arriaga Y el partido de la UNED Serán beneficiados Y el partido de la UNED Nunca se acaba Y Bayron Arriaga Nunca se acaba Y Sandra Torres Nunca se acaba Y el partido de la UNED Nunca se acaba Proyectos sociales Regresarán Con Sandra Torres Y Bayron Arriaga Un licenciado Que siempre ha apoyado Aquel amigo necesitado Y el partido de la UNED Nunca se acaba Y Bayron Arriaga Nunca se acaba Y Sandra Torres Nunca se acaba El partido de la UNED Nunca se acaba Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil